Pero bueno, para todos los que están por ahí por salir y acercarse a una empresa y tal, yo creo que la parte del miedo, que es una parte como para hablar en público y esta sensación, no se va a quitar, al final es energía que tenemos, es algo que traemos. Pero cuando tú trabajas con esa energía y la utilizas para salir y la utilizas para acercarte con los demás, creo que puede ser interesante. Entonces, yo les pondría como consejo para los que van a ir a una entrevista de trabajo, en primer lugar, por ejemplo, adaptar su párrafo curricular o su currículum en función de la empresa que van a visitar. Te perfilas, o sea, al final dices, esta empresa puede ser interesante, perfilo mi párrafo hacia allá. Esta empresa puede ser interesante, lo perfilo hacia allá. Y yo creo que algo que es bien importante, adicional al sueldo, que por supuesto que es importante y es necesarísimo, nos hablan del salario emocional muchísimo, sí, siempre y cuando haya salario real, ¿no? Claro. Algo que creo que es importante es la capacidad o posibilidad de crecimiento que puedes tener. Porque a lo mejor primero te vas con esta idea de, oye, me contraté con un buen sueldo, pero en los próximos cinco años no puedo crecer. Porque ya estoy en el tope. Creo que a muchos chavos les puede estar pasando eso cuando salen a pedir trabajo, cuando van a visitar una empresa. Entonces, ¿qué tanta capacidad o posibilidad de crecimiento tienes en esa empresa en el corto y mediano plazo? Yo creo que sería como por ahí. Yo doy otro consejo, pero a lo mejor ya estoy viejito. Yo les doy el consejo y les digo, entren a solicitar su chamba, a la que más le gusten. ¿Qué experiencia tiene? Ninguna, pero con ustedes la voy a tener. Este, ¿cuánto quiere ganar? Cero. Cero. Ah, es que no tenemos lugar. Sí, póngame de limpiador de baños. Yo me encargo del resto. Y ese tipo de cosas se hace que te contraten. Claro. No, no sé si ahora es lo mismo, pero yo creo que cuando quieres entrar a una empresa, depende de ti, no de él, no de él que te está contratando. Sí, de cómo te vendes en esa instancia. Sí, ¿no? Al final de todo, todos nos vendemos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, justo el tema que a veces la gente piensa que es como mercantilista. Es decir, si tenemos una marca personal y sales con tu marca y te vendes, y dependiendo de lo bueno que seas para venderte es cómo te contratan. Habrá muchos candidatos que sean mejores, peores o iguales que tú y que tengan mejores o peores trabajos que tú. O sea, tenemos que construir una marca personal. Y lo que muchas veces cuesta trabajo entender, es decir, tú te tienes que vender a ti. No, no eres un producto, no eres una mercancía, pero lo que ofreces, tu trabajo, ese sí es un producto. Bien, servicio de vida, cualquier cosa, ese es un producto. Entonces, tienes que ser hábil para venderte. Depende de ti, ¿verdad? Depende de ti. Sí. ¿Cómo te vuelves necesario para la empresa? ¿Cómo te vuelves esa persona que digan, pero allá hay muchos candidatos? Porque además todos lo dicen, ¿no? En las empresas todo el mundo te dice, ¿y tú no quieres? Hay una fila. Exacto. ¿No? Así te dicen, claro. Así te dicen. Ahí voy. Tal cual. Bueno, no, pues sí. Pero el chiste es, ¿cómo lo haces para que tú le puedas decir a la empresa, y de esa fila no vas a encontrar ninguno? Como yo, claro. Ese es el éxito, ¿no? Es que nos da miedo, ¿no? Sí. El miedo inhibe. Sí. Sí, creo. Sí, sí, creo. Y el miedo a veces a lanzarnos. Y ahora, justamente con estas plataformas, pasa algo que es, hay mucha gente que ya está diciendo lo mismo que yo quiero decir. ¿Qué importa? Sal y conviértete en el favorito de esa gente que ya está. Tienes razón. Eso es, ¿no? O sea, pero ya hay muchísimos. Tú vas a ser el que va a sumar algo distinto.